Hola chicas, espero que les guste este video, lo hago con el afán de enseñar un poquito más para poder estar contentas, conformes y poder saber qué utilizar si no contamos con otros productos. Todos los productos de maquillaje y de belleza obviamente son buenos, ya que los compramos, los usamos, nos sentimos bien con ellos, pero muchas veces no encontramos lo que vemos y nos frustramos y ay no me voy a hacer esto o este look porque yo no cuento con este jumbo o no cuento con esta sombra y no se me va a ver igual y nos frustramos y así somos las mujeres, nos frustramos bien fácil, o la mayoría y la que no, mis respetos porque de plano. Yo hace poquito apenas compré productos de NYX, no tenía y pensaba comprar, pero no me animaba la verdad, que donde pueden conseguir NYX en México, yo la verdad no sé si se pueda conseguir, la verdad no sé si NYX mande algo en línea, pero les voy a decir con qué lo pueden reemplazar y que les sale mucho mejor y esto yo ya lo había dicho antes, no es novedad alguna. Este es el jumbo famoso de NYX, el Milk, que mucha gente usa para ponerse en la parte del párpado y obvio pues tener una base para poder poner las sombras. Sí, es una consistencia muy cremosa, es muy fácil de difuminar y la voy a dejar así porque les voy a decir con qué yo la he reemplazado y no es novedad, ya se los he dicho que yo he utilizado este concealer, este corrector de Verónica Conti, que les voy a mostrar aquí mismo. Ahí está. Y ahora chicas los voy a difuminar, pero saben que les voy a enseñar otra opción, esto es de Shalala, la verdad no sé, mi mamá me lo trajo, dice que es un lipstick y es el color número 10 y yo también lo he utilizado como base de sombra y se los voy a poner a continuación. Si ustedes se fijan, el corrector de Verónica Conti, que es este, no le pide absolutamente nada a este. Obviamente, y la verdad sí, corre un poquito mejor, pero no, no mucha es la diferencia. Y ahí están difuminados los dos. Este es el de NYX, este es el de Verónica Conti y este de plano sí está mucho más bajito. Pero ahí está la diferencia, esto lo puedes usar si no tienes el Jumbo de NYX, no te frustres. Puedes comprar este de Verónica Conti y va a servir eternamente igual como una base de maquillaje y aparte es corrector. ¿Qué tal está eso? Entonces, este es mi producto número uno del que quiero hablar. El que sigue a continuación, esto, me han preguntado mucho por él, es mi lápiz negro de Make Up For Ever. Siempre pongo las cosas al revés, ahí está. Es mi lápiz negro de Make Up For Ever. Este lápiz te cuesta 16 dólares. Me lo regalaron en Navidad. Me regalaron una tarjeta de Sephora y me encontré un paquete grande donde venían varias cosas y esta fue una de las cosas que a mí me gustaron y probé. Les voy a hacer la prueba de esto y con qué se puede reemplazar. 16 dólares cuesta esto. Aquí está el lápiz. Y vaya, lo pasé una vez. Es esto de aquí. ¿Con qué se puede reemplazar? Con un producto que sea más económico y que sea fácil de conseguir. Milani, chicas, se llama Liquify, dice Metallic Eyeliner Pencil en color negro. Este crayón apenas lo compré hace como dos semanas y la verdad me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo. Este te sale en 4.99 de dólar. Creo que esto sí lo venden en otros países. Les voy a hacer la prueba. Es que no. Miren. Y para la línea de agua quiero que vean esto. Me voy a poner el de Make Up For Ever. No traje mi espejo, pero... A ver, déjame ver si este tiene. Sí, sí tiene. Ok. Lo voy a hacer de este lado. Ni modo. Así pues. Para que puedan ver. Ay. Me lo estoy pasando y pasando. Ahí se puede ver. Vaya, aquí tengo un poquito de lo que me dejó, pero ahí está la línea de agua de este lado. Puedes ver que no tiene nada. Y voy a usar el de Milani porque quiero que vean cómo, cómo pigmenta esta cosa. Miren, chicas. ¿Se pueden dar cuenta de la diferencia? Ahí lo puedes ver. Make Up For Ever. Milani. Ahí está. Mira, de lejos lo puedes checar mucho mejor. Ve la intensidad que le dio a mi ojo este de Milani, que cuesta $4.99, a este. Me van a patear desde fuera la próxima vez que vaya. Andas diciendo cosas de nuestros productos. No, no es eso. Lo que pasa es que no todo el mundo puede comprar estas cosas y esto hay que hacerlo. Porque yo apreciaría que alguien me dijera, ay, tú quieres tal cosa que no puedes tener, pero bueno, puedes reemplazarla con esto. Mira, ahí te va la comparación y ya me quedo muy conforme. Me voy a volver a repasar este de Make Up For Ever. Miren, aún así pueden darse cuenta de uno y de otro. Es un buen producto a considerar. Es el color negro de Milani. Y es mi review, pues, el número 2. Yo creo que voy a tener que hacer un segundo video. Ya voy en el minuto 6 y apenas llevo dos productos. ¿Qué es lo que? En fin, vamos a ver otro review bien rápido. Y esto lo voy a hacer de el iluminador de NARS. El iluminador de NARS, no lo encuentro. Pero tengo la muestra. Tengo esta muestra que fue lo primero que me dieron. Se llama Orgasm. Juro de verdad que es la muestra original. Y pueden ver la consistencia. O sea, sí tiene una consistencia muy bonita, muy cremosita. Ahí está. Y es este iluminador que... Ah, espero que se pueda apreciar. Déjenme quito esto. Espero que se pueda apreciar. Lo voy a poner... Ay, ay, ay. Pues aquí. Allá. Lo voy a poner así, chicas. Porque saben que si lo hago de otra manera... Si lo hago de otra manera, este... No... Ya ven que... Bueno, ya difuminado no se nota bastante. Aunque ahí sí ya lo puedes notar un poquito. ¿Ok? Y ahora les voy a decir con qué producto se puede reemplazar. Que es un producto económico muy famoso. Y vaya, no le piden la verdad nada a este... A este iluminador. Que les voy a decir. A mí me encanta el iluminador de NARS. Me encanta y me fascina. Pero esto es para las personas que no tengan acceso. O que económicamente estén buscando por algo pues mucho más barato. No con mejor precio. Y este es el iluminador de E.L.F. Viene así. Y les voy a poner una pruebita también. Mmm. De este lado. Los colores no... Este... Vaya, no son productos que están idénticos. Pero sí se pudiera... Sí lo pudieran reemplazar muy bien. Miren. Este es el iluminador de E.L.F. Y vaya, se ve un poquito. Ahí está. Este es el iluminador de E.L.F. Y este es el de NARS. No les estoy hablando en cuanto a color. Porque en cuanto a color sí están un poco diferentes. Pero les estoy hablando en cuanto a textura. En cuanto a brillo. Ahí puedes ver uno. Y ahí puedes ver el otro. Entonces, el de E.L.F. Eh... Yo tengo este color. Sé que viene en color más naranjita. Pero definitivamente es algo a considerar. Y me lo voy a poner de este lado. Nada más que aquí sí no se va a poder notar mucho por la luz. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Miren. Aquí está uno. Y aquí está el otro. La calidad es exactamente igual. La consistencia es igual. Y me voy al video número 2. Ahí les veo en el video número 2 como siempre.